En España no solemos decir a menudo aquello de año de nieves, año de bienes. Aún así, no hay invierno que nos escapemos de alguna nevada copiosa que obliga a cortar las carreteras y a limitar la circulación a vehículos equipados con cadenas. eBay, en su sección motor, ha creado un especial de invierno en el que ocupan un lugar destacado las cadenas de nieve. Para encontrar las que necesitas, tienes que buscar unas acordes al tamaño de las ruedas de tu coche. Recuerda que aparece en el flanco. También puedes filtrar la búsqueda por marcas. En el mercado encontrarás cuatro tipos de cadenas para la nieve. Nos vamos a centrar en las metálicas y en las textiles porque son las que más se utilizan. Las cadenas metálicas son las más conocidas. Están formadas por eslabones de acero que se entrelazan alrededor del neumático. Son muy resistentes, pero también algo incómodas a la hora de conducir porque transmiten muchas vibraciones. Antes de empezar a montar las cadenas es muy importante que te asegures de que no están enredadas. Cierra el aro y sujétalo como si fuera una canasta. El primer paso para colocar las cadenas de nieve es pasar el aro por detrás de la rueda. El truco está en dejar a cada lado las dos partes del tensor y que no se enreden las cadenas en el proceso. Lo siguiente es enganchar los anclajes por encima del neumático. Ahora tienes que mover el aro hacia la parte trasera del neumático y luego colocar las cadenas sobre la banda de rodadura. Lo siguiente es tensar las cadenas. Para eso tienes que utilizar los enganches que vienen marcados en otro color. En la parte inferior encontrarás el tensor. Debes estirar lo máximo posible para que no queden holguras. La cadena que sobra del tensor no puede quedar suelta. Tienes que pasarla por los enganches rojos y sujetarla en el extremo opuesto. Y estas son las cadenas textiles que cada vez están ganando más adeptos. Porque aunque son menos resistentes también resultan más fáciles de instalar y no hacen tanto ruido como las metálicas. Mal llamadas cadenas porque en realidad son de tela tienen dos partes. Una rugosa que se coloca sobre el neumático y otra calada que debe quedar en el centro de la llanta. La funda se coloca de arriba hacia abajo asegurando que el punto de unión de las dos tiras queda siempre en el centro de la llanta. Tendrás que mover el coche hacia adelante para llegar a la zona de la rueda que queda pegada al suelo y cubrirla con la funda. Finalmente comprueba que no quedan pliegues y que las cadenas no se pueden salir al avanzar. Elijas las cadenas que elijas. Recuerda que solo debes instalarlas en las ruedas motrices. Es decir, si tu coche es tracción delantera tendrás que ponerlas en las ruedas delanteras. Si el tuyo es un coche de tracción trasera tendrás que ponerlas en las ruedas traseras. Y si tienes un coche 4x4 tienes que instalar las cadenas en las ruedas motrices y directrices que son las delanteras. Si instalar las cadenas te ha parecido fácil, lo más sencillo de todo será encontrar las ideales para tu coche porque están todas en eBay.